Amante de lo bueno, soy alegre así nací Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Y se diga al parrandero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me falta, soy un hombre de calor Tengo amores en mi casa y a donde quiera que voy